que pasa chavales estamos aquí en el su motor y dreams con pinopuque hola soy pinopuque también llamado guillermo que pasa chavales lo diré durante el vídeo y bueno hemos estado grabando antes pero no se ha grabado nuestro nuestro audio así que tenemos que repetirlo porque somos tontos pero no pasa nada se repite fuera a ver aquí es que por los subs lo que sea ya lo creo que haces tonto hay tonto no pero no vamos a poder levantar yo lo creo que está terminando todo tío mira está vivo el suelo tío si lo pones aquí me levanta mira me va a dar un poco en el culo verás con los paraemplejicos que somos tío es que mira no se mueve mira el de verde mira el de verde está tumbado ahí se queda agonizando es un panza mira el de verde que cojones está pasando eh que me está dando por culo el negro este el de verde está sufriendo yo soy el blanco vale y el azul blanco puto amo azul puto amo es feliz tío está jugando mira el de negro no sale de ahí el de negro no sale de ahí ya venga está la mierda ya me habrá que atarle tranquilo tranquilo ahora le empujo más a la mierda vamos otra vez terremoto salta salta en el momento justo porque no te de bueno no vale pero en el que me acabo de quedar es firme si ya no creo voy a ayudarte que en serio se queda firme si mira mira lo ves si mira esto en mi caso oa ese culo me está dejando en el culo verde al verde que me toca el culo yo estoy hablando de hechove de bo no tengo un mensaje blanco mira tiene que hacer un poco el culo en pompas mía venga va una más yo 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 dios El de negro tío, el de negro acaba de sufrir un ataque miléptico tío, mira yo me voy aquí que se ve que es seguro no, no se mueve nunca, el de verde tío lo sabe, acabo a hacer un backflip, acabo a hacer un backflip, estoy en tierra firme, he ganado, mira el de verde, ese que está en tierra firme oh oh oh, que se rompe el suelo tío, bueno likes favoritos comentad, ya me he muerto, magia, likes favoritos comentad, es muy manco para grabar un puto gameplay quien es tu manco, tu tonto, hola tío, acaba de romperlo con el de cabeza, hay que, hay que, sabes, ¿cuál es la cosa? como que si quedas con mucha fuerza si, o si saltas, o si te empujan, te caes, hay, 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 oh, oh, no, no te muevas, oh, 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 soy en barbao, no tío tío el cable, voy a ir red, cabrón, mira me voy a otra vez, oh, no, no, oh, 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 socorro, socorro, no, 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 se va a levantar, este, este es tonto, Vale, 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 estoy bien, eh. Oh, oh, oh. Dios. Oh, no, no, no. ¿Por qué me he caído? Ups, no sé. Upsi. Sí, Balubi. Oh, oh. Vamos a dormir, vamos a dormir. Va, vamos, espera. Vamos a darnos un abrazo para hacer nada. Ya lo creo. Oh, es que... ¡Guillermo! Tío, que quieras hacerlo también. También pasa. Hay que estar andando siempre. Va, ya lo creo. Corre, corre, no hay que parar, no hay que parar, no hay que parar, no hay que parar. ¡Hala! ¡Ha petado! ¿Qué ha pasado? Ha petado. Tío. ¡Hala! ¡He ganado! Espérate, hay que hacer algo aquí, yo creo, tío. ¿Qué significa, Gilush? Eh, gigante. Sí. ¿Qué ha pasado, tío? No sé, pero... Vamos a lo verde, vamos a lo verde, vamos a lo verde. Hay que tirar para la izquierda. Padre, me ha reventado. Eh, que me vas atrasando haciendo trampas, tío. Lo ha hackeado. ¿Qué hace? Lo ha hackeado. Espera, que te ayudo a bajar. ¡Hijo de puta! Eh, que me he atascado, tío, yo. Estaría bien que fuera como... ¡Olo! Está vivo, tío, eso. ¿Qué es Gilush esto? No sé, gigante, Gilush. Ya, pero sí. Es pequeño. Mira, es que son las mismas texturas. ¿Ves lo que es pequeño? Oh. Tu pene. ¿Qué haces? No sé. Es que... ¡Ah! Es que como... Mira, verás. Si te tiras... Espérate. Si te tiras por aquí... Si te tiras por aquí es como que se explota. Es el mío, tío. ¿Cómo que se explota? Mira, tirate por ahí. Verás como hace como... ¡Boom! Mira, mira. Te ayudo. Me troleaste. Venga. Cuarto o tercer... Tercer o cuarto mapa. Hala, sí, sí. Vamos a darle. Este muere un huevo. Este muere un huevo. Se lo he jugado ya alguna vez. Mira. Mira, 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 mira. ¡What the fuck?! ¡No vas a timidales! ¡No vas a timidales! Eh, está muerto. Le va a dar una cama cabeza. Mira. ¡Boom! En los huevos. Mira, mira el mío. Se ha hecho una cama. Sin cuello. ¿Sabes que no tiene cuello? Tío, parece seguro andar por aquí. Dale abajo, tío. A la S. Joder. Mira, parece seguro andar por aquí yo creo, eh. No, para, para, tío. Es seguro andar por aquí. ¡Uuuh! No, no, no. Vale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga va, último objetivo del gameplay, llegar hasta el final de este puente, sin caernos. Oh, 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 te has caído. Hijo de puta. No, pero no. Uh, se está hundiendo el suelo. Claro que se está hundiendo. Llego, llego, llego. No. ¿Qué haces, tío? ¿Dónde tenías? Oh, por la Raffi. Llego, llego. ¿Por qué te rompes el suelo? ¿Qué haces, tío? Oh, me suben tu tobillo. Oh, zangabilla, zangabilla. Hijo de puta. Te cojo de los pies. Oh, que maldito. Twerking, twerking doble. No. Claro, no lo he tocado. Creo que explotas si lo tocas. Sí, sí, vete por ahí. Vete por la izquierda, por la izquierda. Dale, dale, dale. Vale, vale. Es un juego, ¿no? Oh, 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 oh. ¡Gano, gano, gano! ¡Gané! ¡Qué cojones! Otra vez, otra vez. Venga, último, ahora sí. Último gameplay. Eh, buenos a todos. Soy un pinche gordo virgen. Uy, tío, el otro vídeo. Los suscriptores que sean así habituales sabrán de qué habla. Oh, oh. Si nadie ve mis vídeos. Oh, llego, llego. ¡No! ¿Qué haces, tío? Es Jump Style, en verdad, eh. Se ha desmayado, tío. ¡No! Bueno, pues yo creo que vamos a dar por concluir este gameplay. No creo que haya durado mucho, pero ha estado divertido. Sí. Y bueno, pues como hemos tenido que... Volver a... ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! Como hemos tenido que volver a grabar, porque ha habido fallos y tal, ya lo he dicho. Pues eso. Que nada. Muchas gracias por ver el vídeo, por ver el vídeo. Y hago que decir pinopuque. Un saludo. Eh, un saludo a mi gente de las 3.000. ¡Un saludo pa' toda mi GENTE! ¡Eh!